Con un récord de participación que la organización estima en los 500 participantes que son el límite que tenemos permitido en cuanto a corredores. La salida y llegada es en el Centro Comercial del Campanario y todo el público asistente tiene unas zonas muy bonitas de ver, aparte de la salida y la llegada propiamente dicha, que eso es todo lo que es el borde de la carretera que va desde Corralejo a Puerto, porque este año vamos a intentar que la carrera sea más pegada a la carretera, siempre por supuesto en las zonas. Cabe destacar que hay 13 nacionalidades, entre 13 y 15 nacionalidades diferentes internacionales, aparte de por supuesto la gran presencia del público insular, local, nacional y regional, por supuesto. Después de la carrera tendremos también una carrera para niños, porque también pensamos que es muy importante que los niños desde pequeñitos participen en estos eventos, porque van a ser los futuros atletas o personas que hacen deporte del municipio.